¿Sale listo? Lorna, para Yo de las Estrellas, estamos con Malena Gimpur en la presentación del tercer festival del humor. Bueno, ¿qué significa este festival para vos? Está bueno siempre que haya un festival y que haya posibilidades de hacer humor y que la gente lo pueda conocer y que lo vea gratis. Me parece que está buenísimo, esa opción está buena. ¿Es la primera vez que vas a participar? Sí, es la primera vez que participo en este festival. Y aparte, dieron entradas gratis para ver alguno de los espectáculos más importantes como para que la gente se acerque al humor, ¿no? Sí, sí, está bueno. Está bueno siempre que hay gente que no puede verlo y tener la posibilidad de acceder. Está genial. ¿Y vos estás de seguir trabajando con Jorge Lanata en PPT? Bueno, ¿cómo viviste los últimos acontecimientos en el programa con la salud de Jorge? No, bien, qué sé yo. Eso es un equipo y siempre estamos atentos y viendo cómo está. Pero la verdad que se lo ve muy bien, así que está bueno. Y en cuanto al año que viene, que se dice que no estaría en la tele y que se iría a Miami, ¿ustedes cómo lo viven eso? No, yo tranquila. Tengo, por suerte, otras cosas de trabajo. Así que descansaré los domingos. Y aparte, este es un año político, electoral. ¿Cómo lo viven ustedes o vos te dedicás solamente a la parte del humor y no te metés para nada en lo que tenga que ver con la política? No, yo voy para la parte del humor, así que en la política no me meto. Bueno, muchísimas gracias Malena y felicitaciones. Y contanos, ¿qué otros proyectos tenés? No, por ahora estoy haciendo radio, hago teatro y... Pucha, pucha, ¿no? Pues pucha, sí, pucha. Después hago el Radio del Mundo, desayuno serial con el Rubio y ahí estoy. Esa es mi vida por ahora laboral. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Gracias.